Moni, vámonos a las predicciones de nuestro público, porque así todos los, todos los, bueno, no, hoy qué día es? Viernes. Hoy es viernes, sábado, no sé, ya no sé en qué día vivo. Pero así todos nuestros seguidores nos escriben en nuestras redes sociales, en los videos de YouTube del Heraldo de México y vamos a contestar, bueno, Moni va a contestar todas sus predicciones. Y esta va, la primera es para suenir pintos. Él nació el veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve y quiere saber cómo le va a ir en su matrimonio y en cuestiones de dinero. Suenir. Suenir del cincuenta y nueve. Suenir pintos. Todavía tiene esperanza en el matrimonio, mis. Todavía. Todavía. Ya pisamos los setenta y dos, setenta y tres. Él es de las pocas personas que creen en el amor. Pues yo también, pero ya tan grande no. Quiero disfrutar la vida. Oye, pero, ¿qué tal si es un Slim? Ah, yo sí creería en el matrimonio. Oye, la otra vez me preguntaron, es que un despistado me dice, oye, y usted, guapa, ¿cómo se llama? Me llamó Transferencia. Y me ha pedido de contado. De contado. Ahora las transferencias están de poco. Ah, sí. Sí, claro. Sí, es la esencia del amor. Claro. Las transferencias. Que esta carta nos dice que definitivamente en cuestiones económicas sí va a estar bien, pero va a tener problemas en la relación amorosa. Es que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que treinta años después, ¿verdad? Cuarenta, cincuenta. Pero aquí lo más importante es, yo siempre he dicho que vivir en el pasado es el eterno depresivo angustiado. Por eso hay que recordar los mejores momentos, crear un futuro mejor y vivir el presente. Totalmente. Pero pues que no se mortifique, ¿verdad? No, pues total. Que lo disfrute. Total. Sí. Tiempo es lo que sobra en esta vida. Sí, sí, sí. Yo también soy de las personas, ¿pa' qué me peleo? ¿Pa' qué? Sí, no me alcanza. Vámonos a la siguiente predicción, Moni. Y esta va para María Victoria Borges. Ella nació el 8 de marzo de 1964 y quiere saber si va a estar bien de salud. El Día de la Mujer. Así es. El día 8 de marzo es el Día de la Mujer aquí en México y se ve que va a haber una marcha muy fuerte en honor a las mujeres que han sido asesinadas o están desaparecidas, violentadas. Todo el apoyo a las mujeres, toda la condición esté en todos los sentidos y esperemos que algún día tengan justicia. Y que algún día acabe todo esto. Sí. Que podamos salir sin ningún tipo de miedo a las calles. Sí, totalmente. Y esta niña vive, nace el 8 de marzo. El 8 de marzo del 64. ¿Cómo se llama María? María Victoria Borges. María, esta carta nos dice que te cuides mucho de problemas de páncreas o de riñón. O sea, de la espalda. Baja. Que como quieran, no ande regañando mucho. Es que ha andado muy enojado. Ay, no. Anda regañando mucho a los hijos, a los sobrinos y a todos. No te enojes, María, pero tiene una etapa mejor. Hay que aprender a vivir las etapas en la mejor manera posible. Claro. A veces tenemos nosotros pensamientos muy fuertes, negativos. Tú calla esa voz. Cuando tengas un pensamiento negativo adentro de ti, que te diga esto, eso. Tú calla esa voz que te dice en la mente y di, voy a poder hacer mejor las cosas. Claro. Y voy a poder ser mejor persona. Claro, totalmente. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni. Esta va para Felipa Cruz. Ella nació en marzo del 65. No nos dice qué día, pero quiere saber cómo le va a ir en lo económico, en la salud y en el amor. O sea, en todo. Ay, en todo el paquete. Claro. Que pague la consulta. Sí, ya está con Moni, pues ya de una vez. Que pague la consulta. ¿Qué dice? Felipa Cruz de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. Juros de marzo. De marzo es power. Power. Juros de marzo. Aquí se ve que Felipa va a estar mejor económicamente. Que eso es muy bueno. Siempre hay que ahorrar para el futuro. No hay que... Tú puedes ser codo con todo menos contigo mismo. La mejor inversión es uno mismo y vivir bien y comer bien. Totalmente no quedarse con el antojo. Pero saber administrar el tiempo, la vida y el dinero. Para que el día de mañana no nos falte nada. Y que podamos estar mejor. Pero viene una situación económica para Felipa mejor. Qué bonito nombre. Me gustan mucho los nombres de hombre en mujer. En mujer. Felipa. Y eso le va a estar dando mejor. Acuérdense que es el año del negocio. Hay que poner un negocito extra para poder tener una solvencia económica. Muy bien. Hay que hacerle caso a Moni. Así que si todavía no tenemos el negocito, hay que empezar a planearlo. Para que no termine este 2023 sin poner negocio. Vámonos a la siguiente predicción. Y esta va para Sandra Angostelli. Ella nació el 6 de enero de 1971. Y nos cuenta que está saliendo con un pisi. Si quiere saber si su relación tiene futuro. Si las de 20 no tienen relación de futuro. Amigos, les voy a dar un... Les voy a dar un consejo. Vivan la relación en su momento. No se estresen. Salgan con la persona. No importa. Se dura un día, dos días. Sí, hay que disfrutar. O un año, diez. El chiste es disfrutarlo. Porque si no lo disfrutas y estás pensando en el futuro, ese eres el eterno ansioso. Porque el futuro tiene que llegar, pero no puedes comértelo a puños. Y el pisi, pues, le gusta. Los del pisi son buenos. Son cariñosos. Sí, pues, si está ahí contigo es por algo, ¿no? Hay que disfrutar. Y aparte, le llama la atención y se ve que el hombre, pues, es divorciado. Ya tuvo familia. Ya, ya se la sabe. Ya anda recorrido. Sí, ya no quiere meterse de lleno. Sí, ya va con cuidadito. Ya se sale, ya no quiere entrar otra vez. Es que no es tan fácil la vida de casado. Mira, de Eric Rubin no vas a estar hablando. Ni Andrea Legarreta tampoco. Es que la vida de casado no es tan fácil, amigas. Sí, no. Sí, 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 totalmente. Hay que ser un poco más. Si la vida de hermanos y papás es complicada y es tu sangre y te avientas. Sí, y traes unos agarrones ahí. Es tremendo. Y como que ya te hablas, ¿verdad? Pero imagínate una persona que no es nada tuyo, que no es nada tu sangre. Y que con la mano en la cintura, mira. Que lo conociste en Tinder, en Grindr o en... Antes los conocías en la calle, en el baile. Ahora los conocen en el Grindr, en Tinder, en el Twitter, en el Instagram, en todo. Oye, sí, qué miedo. La verdad es que me van a decir muy antigüita o lo que ustedes quieran, pero a mí sí me da mucho miedo eso de las aplicaciones de Santa Liga. A mí nunca se me ha dado. No, no, nunca se me ha dado, sí. Pero, pues, lo tomo como eso. Como una aplicación para difundir cosas importantes en la vida y dar alegría a los demás. No para estar en la putería. Claro, ¿no? Sí, totalmente. No, 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 totalmente de acuerdo. Eso, la putería que... No es que no sabes con qué tipo de persona te puedes encontrar. O quién está detrás. Claro. A lo mejor es Helios Motz. Ahora se llama Helios Garza Cantú Motz del Norte. De los Garza García. Así se llama. Helios Garza Cantú del Norte. Arriba Monterrey. Y va a empezar a hablar así. ¿Sabes cómo lo convencieron? Con una machaca. Sí, yo sé. Fíjate que me están diciendo... Una machaca. Ay, esta machaca. Mis informantes me están diciendo allá en Monterrey que el día que se haga la inauguración de esa carrocera, que se va a celebrar con una carnita asada. Una carnita asada, una machaca, una cervecita helada. Hágase para acá, primo, prima. Está con madre. Ay, está con madre. Está con madre. Qué bueno, Dios lo bendiga a toda la gente que se llama más trabajo y más abundancia. Pero se llama Helios Garza Cantú Motz. Motz. Efectivamente, Moni, pero bueno. Vámonos a la última predicción de nuestra gente. Y esta va para Rosa Vargas. Nos escribe desde Perú. Mira, Puros de Marzo, nació el primero de marzo de 1969. Quiere saber sobre su economía y si va a poder salir de todas las deudas que tiene. Yo creo que las escogieron Puros de Marzo. Seguramente, no sé. A ver, vamos a preguntar a nuestras amigas. Mira, esta carta te dice es cuando tienes que hacer un plan de trabajo y un plan de vida. Cuando tú tienes muchas deudas, no nomás económicas, de todo. De tiempo, de amor, que quedaste a deber o te quedaron a deber. Hay que hacer un plan de vida, de trabajo y que sí se ve que ella vaya a poder salir de la situación económica. Que ahorita está muy difícil. No, nada más para ella, para todos. Sí, muy difícil. Y el trabajito y el dinerito, o sea, cada vez el huevo más caro. Ahorita estaban haciendo la comparación de la inflación que estaba hace meses, en agosto del año pasado, y una tienda que te vende cafés, muy caro. Y panecitos muy caros. Y la gente los compra porque les encanta subirse a los ladrillos altos. Y comprabas el café y ese panecito y costaba 120 pesos en septiembre. En diciembre costaba 230 pesos. Ah, caray. Y ahora en febrero te cuesta 340 pesos. Lo mismo, pero la inflación en ocho meses fue más del 300%. Y es el mismo tipo de café que le ponen en otro, en el carrito de la esquina. Sí, por eso traten de cuidar el dinero. Le estoy dando una comparación de que, o sea, el huevo, el aceite, todo está muy caro. Muy, muy caro. Y también hay que aprender a saber dónde comprar y cuidar la economía. Si es lo mismo en el carrito de aquí abajo, que en la tienda está, pues hay que cuidar el dinero. Sí, sí, y estas situaciones, pues hay que administrarse bien, no comprar nada ahorita de pagos porque pues está muy caro. Hola, sí, los señores es caro. 26% al año, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cuándo voy a terminar de pagar? Nunca. Sí, no, nunca. Qué gente tan indecente. Sí, la verdad son... No, no, le preguntan, oye, Moni, con cuerpomatic. No, hombre, imagínate. Pues empiezo a abonar porque quiero una troca nueva. ¿Un maquinón? Un maquinón. Un maquinón. Así es, oye, esa bichota anda con todo. Bueno, sin Anuel, ¿verdad? Pero anda con todo. Sí. Sin Anuel. Pero con todo. Sí, con todo. Pero bueno, eso el próximo miércoles platicamos de eso mejor, Moni. Oye, pero antes de irnos, la verdad, ya se me olvidó en dónde puedo escucharte en el podcast, Moni, porque ¿qué días son? Sí, mira, los viernes son de Astros con Moni Videntes en todas las plataformas. Amazon, Spotify, en la plataforma que más te gusta aquí en El Heraldo. Ok. Y los lunes en Orozco. Ok. Todos los lunes en Orozco. Para empezar la semana bien. Empezar la semana, tener una guía y saber qué golpes de suerte tenemos para todos los signos. Sí, los viernes, saber qué programas han tenido un exitazo. La gente le ha gustado mucho porque yo te doy una parte de mí, de mis conocimientos y lo que he sabido, amigos. Yo ya me coso sola, ya tengo todos los años. O sea, si yo me pusiera a pensar, tengo treinta años echando las cartas y treinta y cinco de echar las nalgas. Y de echarle ganas más todavía. Por eso tengo lo que tengo. Si ustedes dijeran, Moni vive en las lomas, por eso tiene. Pues es que si la gente se pusiera a emplear tanto. Oye, no por nada tienes tu buen lugar ahí en Sol, Iván. Claro, si se pusieran a invertir bien su tiempo, pues sabieran qué hacer. Claro. Pero estamos rompiéndola en todos los sentidos, me da mucho agrado que ahora estoy con Blanquita Becerril los miércoles. Ay, sí, a ver, ¿a qué hora? Ahora con Blanquita Becerril que ahorita va a llegar a las dos, ella empieza en el proyecto H. Doce, reporte H. Reporte H. De las doce a la una, y yo voy a estar yo creo que a las doce treinta, doce cuarenta, no predicciones con Blanquita. No se pierdan, póngale a las doce en punto. Sí. A Leraldo TV en el canal ocho con Blanquita Becerril, ahí esperen, mientras se informan de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pues esperan a que esta belleza pase. Sí, damos las predicciones. Así es. Y que empezamos ahora el día primero de marzo y que va a ser un exitazo. Así es. Que me caen muy bien y todo, y que realmente este traemos muchas cosas nuevas y proyectos incalculables. Incalculables. Ay, esa palabra se escuchó. Que ya vas a cumplir, ya cumplí, ¿cómo te fue en el cumpleaños? Oye, pues mira, muy celebrada, muy festejada este fin de semana. Te veo amanecida. Pues no, es que sí, entro a las seis de la mañana, ¿cómo no? Te veo muy gustada. Pues mira, feliz sí estoy, feliz sí estoy, pero el fin de semana se viene el festejo. Ay, si no voy a dormir, ya me dijo el viejo sabroso que no me va a dejar dormir, que me va a llevar de fiesta, ¿eh? No por nada. Que es mucha gente. Que cumpliste ese año el dos de marzo. El dos de marzo. Sí, el dos de marzo, empezando marzo con todas. La productora cumpleaños el quince, ¿verdad? El once, mira, once, número mágico. Todos, todos, por todos lados. Dos, once, veintiuno. Sí, todos de marzo. ¿Y este, quién más de marzo? Tu papá el dos, también. Mi papá es del veinticuatro de marzo. Pues mira, muchaché, qué bonito me da. Sí, muy bonito Benito Juárez. Yo nací en ella. El veintiuno. Antes no me pusieron Benita, que te necesito. Benita. No, porque ibas a estar hablando. No, y me gusta mucho el presidente porque tiene una fijación con el veintiuno de marzo. Ay, ché. Tremenda. El presidente López Obrador. Por Benito Juárez. Por Benito Juárez, pero yo creo que a veces por la. Por Moni Vidente. Por la Moni Vidente. Él dice que es por Benito, pero en realidad sale en la estampita y es la Moni Vidente. Quiere inaugurar todo el veintiuno de marzo y pues qué bueno, ¿verdad? ¿Está bien? Recuerdan mi día. Porque no te quieran inaugurar a ti, amiguis, porque. Ya está. Ya, ya puede ser muchos años. Bueno, ya nos vamos. Pero bueno, efectivamente, ya nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles con todas las predicciones para todos ustedes en el Pregúntala Moni a través del canal de YouTube de El Heraldo de México, El Verificado. No se vayan a ningún otro porque solamente aquí tenemos a Moni Vidente. Moni, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Bren. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a ustedes por acompañarnos una emisión más. Nos vemos la próxima. Gracias.